Hemos tenido acceso a correspondencia de ese entonces. Es una correspondencia que la dirige directamente un miembro de las Fuerzas Armadas Bolivianas en ese entonces, el 13 de noviembre de 2019, y es el general Jorge Gonzalo III Lara. Es una correspondencia que va dirigida a la Embajada Argentina, acá en Bolivia, y en esta nota, este general le agradece a la Argentina, precisamente, del gobierno de Macri, porque le dice de manera textual que recibió el siguiente material bélico y agentes químicos. Son por munición que, eventualmente, puede haber sido utilizado en el proceso de represión. Esta nota es del 13, quiere decir que todos estos elementos llegaron. Si no el 13, el 12, justo unos días después, en Sacaba, el 15, se produce una masacre. Lo único que le faltaba a Mauricio Macri, después de verlo ayer, con sus tan desgraciadas, lamentables, pobres y cantinflescas expresiones en España, es que se sepa que apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales. Golpista, naturalmente, de formación, Mauricio Macri. No sorprende para nada, pero constatarlo también indigna, porque es la colaboración de esa derecha enloquecida, del continente, de esta parte del mundo, este patio de atrás, que obedece a los Estados Unidos permanentemente. Que Mauricio Macri manda armas para un golpe de Estado, para que salgan mejor las cosas en el golpe de Estado. Qué vergüenza, qué dolor, qué patraña, qué ataque a la propia dignidad de su país, Mauricio Macri, apoyando el golpe contra Evo Morales, dándoles material represivo. Ahora Alberto Fernández ha tenido que pedir las disculpas del caso, Cintia, pero una carta enviada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, la embajadora argentina, Abasteiro, dejó al descubierto la sociedad del gobierno de Macri, con los golpistas asesinos que derrocaron a Evo Morales en Bolivia. Gravísima información que nos llega vía canciller boliviano. Ayer fue, la verdad, que una bomba neutrógena, Víctor Hugo, en términos periodísticos, políticos, institucionales, diplomáticos, regionales. Fíjate que esa carta enviada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana al embajador argentino, está fechada el 13 de noviembre. El golpe de Estado es entre el 10 y el 11. Las masacres de Sacaba y Sencata, definidas masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde murieron decenas de personas en Bolivia, entre ellos un periodista argentino, Sebastián Moro, y los periodistas que fueron a cubrir el golpe de Estado también fueron reprimidos, fueron el 15 y el 19. Con lo cual, el gobierno boliviano está presumiendo, porque esto tendrá que ser material de investigación judicial penal, que esas municiones fueron para la represión de las masacres de Sacaba y Sencata. Esto es un abre puertas, un parte aguas. La vida de Mauricio Macri no va a ser la misma después de comprobarse que fue cómplice del golpe de Estado. Pero no fue solo Mauricio Macri. Fue Mauricio Macri junto al laboratorio de represión que fue Jujuy desde el inicio de su gestión. Porque el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, una persona muy del riñón de Gerardo Morales, actual ministro de Trabajo de Jujuy, era el embajador en Bolivia. Y te confirmo, porque me lo dijeron funcionarios del gobierno de Bolivia, que fue el enlace Gerardo Morales y el embajador para esta entrega de municiones. Estamos siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la hermana Bolivia. Los mecanismos vistos en su constitución son los que van a permitir resolver esta situación. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yañez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. Siempre fue una vergüenza Macri, Fernando Borrón, y siempre. En cada cosa que hizo, en lo que dijo, pero en este caso la situación es todavía mucho más grave. Estamos hablando de un golpe de Estado. Miren cómo lo estaba avalando. Ya esto era insostenible para un país que se sienta democrático. No haber respetado, basarse en las mentiras que dijeron sobre las elecciones que había ganado Evo Morales para dar ese golpe de Estado, para torcer la historia de ese pedazo de América al que Evo cambió, ojalá que para siempre. Por suerte después se hizo justicia. Pero piensen ustedes lo que significaban esas palabras, dichas desde el inmenso poder que tenía Macri, el inmenso poder real que él disfrutaba en ese momento en el poder político, con todos los diarios detrás, con Clarín y Nación, haciendo las cosas que hicieron a favor del golpe de Estado en Bolivia, escribiendo lo que escribieron, él diciendo lo que acabamos de escuchar, y el pobre pueblo boliviano sufriendo las balas y las persecuciones, el propio presidente Evo Morales tratando de esconderse durmiendo debajo de una carpa para poder evitar que lo mataran. Esto pasó entre nosotros en esta época. Parecen hechos históricos ocurridos hace 300 años. Sin embargo, este dolor es bien reciente, es tan pero tan presente, que aún contándolo como lo estamos haciendo ahora, parece mentira. Vos sabés, Víctor Hugo, que ayer en cuanto me entero de la noticia, me sorprendió. De verdad que me quedé helado. Y al instante dije, pero cómo me puedo estar sorprendiendo, si Mauricio Macri y su familia fue esto. Hay un canto popular que muchas veces en las calles, cuando se podía manifestar, se cantaba, Mauricio Macri, basura, vos sos la dictadura. Y no debe sonar muy simpática la frase, pero qué buena síntesis, ¿no? El canto popular, cómo no se equivoca. Ahora, la responsabilidad de Patricia Bullrich queremos conocer. Queremos conocer la responsabilidad del ministro de Defensa, de Aguad. Queremos conocer el vínculo de la OEA, Luis Almagro, que justificaba el golpe de Yáñez, primero negándolo como golpe. El rol de la Embajada de los Estados Unidos, cuánto hubo de un acuerdo internacional. Vos te vas a acordar muy bien, Víctor Hugo, porque de estos mismos micrófonos hablábamos que en la región se vivía un segundo plan Cóndor. Bueno, precisamente, para poder evidenciar la existencia de un segundo plan Cóndor, hay que seguir ese recorrido. Mauricio Macri fue indispensable para este crimen que se cometió en Bolivia. Seguramente, Mauricio Macri deberá ser juzgado por el país, hermano, por la Argentina, como crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de esta gravedad. Este hombre fue presidente de los argentinos y argentinas.